Eh, si se bala una vez más, Freddy, de la O pa' la cuata, la la pa' 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 Es la pureza, buena vibra rega' es lo que inventa, velando las penas se conecta De pieza a cabeza, siente como fluye por las venas, anulando toda tristeza de GPD Es una fiesta interna, poquito a poco va despertando conciencia Ojo, 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 alerta, que el que lo pruebo no ve, ya no lo dejo ahí tendencia No hay día en que no me contagie de tu alegría, pero es pureza pa'l corazón Gracias a ti solo es vibra positiva, desde que me levanto hasta que ya no aguanto Me das la alegría que ocupamos tanto, a resistir salen todos y salgo Soy parte del pueblo que me crió pa'l canto, para cantar, disfrutar y sufrir Para vivir siempre feliz, con acordes o tonos que ni conozco Reggae me lleva más allá de lo que yo gozo Y paso a paso, poquito a poco, guarro en el canto, tú suena y me coloco Voy marcando en la pauta, la ruta está marcada, prende el ganja y levanta Bien alta la vara pa' toda la banda, es la pureza que limpia la garganta Reggae la vida, reggae la esperanza, al despertar regresas por la mañana Y si no puedo seguir, siempre vuelvo a recurrir a ti Desahogo me siento feliz y entonces siento vivir Si me vuelvo a morir y no, no quiero rendirme Sé muy bien que mañana puedo morirme, pero mientras tanto yo no quiero irme Tú me acompañas y andamos bien firmes, pa' verla que sí Es la pureza, buena vibra reggae es lo que inyecta Del lado de las penas tú conecta, de pieza a cabeza Siente como fluye por las venas En un lado toda tristeza, bien chévere, es una fiesta interna Voyo, voyo, poquito a poco va despertando a conciencia Voyo, voyo, alerta Yo te lo pruebo, no ve, ya no lo dejo y te danse No hay día en que no me contagie de tu alegría Pero es pureza pa'l corazón Gracias a ti, solo es vibra positiva Desde que me levanto hasta que ya no aguanto Me das la alegría que ocupamos tanto A resistir salen todos y salgo